Noticias de Venezuela. Estos son los titulares. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, advierte a Venezuela que pudo haber no respetado sanciones. Estados Unidos descarta acercamiento al oficialismo si hay elecciones y aboga por más sanciones. Venezuela denunciará ante la ONU la vandalización de su consulado en Bogotá, Banco Interamericano de Desarrollo. Solo Venezuela tiene una contracción tan profunda sin una guerra. Y de esta manera comenzamos con las informaciones. Expertos de la ONU han advertido a Caracas que podría violar las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Los investigadores de la ONU que supervisan el cumplimiento de las sanciones contra Corea del Norte, están analizando un posible acuerdo militar y tecnológico entre este país asiático y Venezuela. Y han advertido a Caracas que podría violar las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La investigación se produce cuando las sanciones de Estados Unidos al país que buscan presionar la salida al presidente Nicolás del cargo tras ser acusado de manipular su reelección del año 2018. Y el creciente aislamiento diplomático están empujando a Venezuela a profundizar los lazos con adversarios estadounidenses. En dos cartas dirigidas al embajador de Venezuela en la ONU, Samuel Moncada, el panel independiente de expertos del organismo solicitó los términos específicos del acuerdo y explicó que las sanciones podrían prohibir tal convenio. Teniendo en cuenta que dicha cooperación es una forma reconocida de violar las resoluciones relevantes de la ONU, el panel desea solicitar una respuesta con respecto a la información sobre la supuesta cooperación. Esto lo dijo el coordinador del panel, Alastair Morgan. El panel de expertos de la ONU informa anualmente al Consejo sobre el cumplimiento de dichas sanciones. En su último informe, el panel dijo que había comenzado a investigar el posible acuerdo de cooperación militar y tecnológica firmado recientemente. Luego de que se dio a conocer esta información, Elliot Abrams, el representante especial de Washington para Venezuela, dijo que buscaría más en correspondencia del panel y la falta de una respuesta de Venezuela. Según sus palabras, una violación de las sanciones de la ONU es potencialmente algo muy serio para Nicolás, dijo Abrams a periodistas en rueda de prensa. Uno de los otros impactos, además de las posibles sanciones en sí, es recordar a los países de todo el mundo sobre la naturaleza de la dirigencia oficialista y los socios que busca, agregó para finalizar. El gobierno estadounidense no intentará un acercamiento con el gobierno venezolano de Nicolás si sigue adelante con la convocatoria de elecciones parlamentarias y si no se compromete a un gobierno de transición, por lo que seguirá abundando en la vía de las sanciones, entre ellas al crítico sector petrolero. Solo tenemos una cosa que queremos discutir, los detalles de su salida del poder. Así lo señaló el representante especial para Venezuela del Departamento de Estado, Elliot Abrams. Por otro lado, en entrevista, el que fuera asesor de seguridad de Trump, John Bolton, aseguró que si Trump sale reelegido en las elecciones generales de noviembre, intentará reunirse con Nicolás, algo que según Bolton, el mandatario republicano solía plantear. Abrams no quiso entrar a qué tipo de contactos tienen con algunas facciones desafectas del ejército venezolano para promover la salida del presidente del país caribeño, porque para prevenir esa actividad hay un par de miles de espías cubanos en Venezuela, por lo que cuanto menos se revele es mejor. El canciller Jorge Arriaza comentó, el estado colombiano transgrede las normas de la convención de Fiena sobre relaciones diplomáticas y consulares de manera flagrante y agrede a Venezuela por acción u omisión. Venezuela acudirá al secretario general de la ONU para denunciar el saqueo de su consulado en Bogotá, cerrado en el año 2019, tras la ruptura de relaciones con Colombia, así lo denunció el canciller por Venezuela. El presidente Nicolás nos ha instruido elevar esta denuncia ante el secretario general de las Naciones Unidas, como en su momento hicimos la denuncia de la invasión y la toma de nuestras instalaciones diplomáticas en Washington, así lo afirmó el ministro en una declaración. No solo fue que hubo una incursión violenta, vandalizaron todo, rompieron hasta las ventanas, los vidrios, robaron material valioso de los archivos de los venezolanos que deciden en Colombia, así lo añadió el canciller. Por ello, le solicitó a Colombia que investiguen, pues según afirmó, supo que solo hace poco la policía diplomática se dignó a ir hasta la sede del consulado y tomar registro y abrir una investigación. Siguió señalando, ojalá que dé con los responsables por acción y que los responsables por omisión, es decir, el Estado colombiano, respondan por sus obligaciones internacionales y de alguna manera indemnice al Estado venezolano por permitir semejantes actos de vandalismo, resaltó para finalizar. Hablar de que Venezuela es igual a Haití, no, no lo es, así lo dijo Luis Alberto Moreno al destacar que el país suramericano cuenta con una vasta infraestructura vial y de energía, entre otras, que requerirá urgentes inversiones para su recuperación. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Luis Alberto Moreno, dijo que América Latina, que ya presentaba un deterioro en su crecimiento, saldrá más pobre de la pandemia del COVID-19, en momentos en que se dispara el nivel de desempleo y el endeudamiento en la región. Se espera que América Latina experimente una contracción económica del 8 al 10% en 2020 como resultado del COVID-19 y las medidas de cuarentena asociadas, sostuvo Moreno. En el caso de Venezuela, Moreno señaló que aunque desde el banco no podemos hacer absolutamente nada. Ahora, debido a que el país petrolero desde el año 2018 está en default, con el multilateral por unos 700 millones de dólares, la nación percibiría asistencia no solo del BID, sino de otros organismos tan pronto se produzca un cambio de gobierno. La nación petrolera vive en recesión desde hace seis años, con altos precios que golpean el ingreso familiar. La inflación interanual se ubicó en 3.524%, según estimaciones de la Asamblea Nacional de mayoría opositora que calcula el comportamiento de los precios ante los retrasos de las cifras oficiales. No hay en la historia de la humanidad un país que haya tenido un nivel de contracción tan profundo como el de Venezuela, sin haber tenido una guerra o un enorme desastre natural, o ambos. No hay una coyuntura igual a la destrucción de valor que se ha dado Venezuela en los últimos años. Señaló Moreno que toda esta destrucción de valor que hay es gigante, pero no es menos cierto que Venezuela tiene un punto desde donde volverse a levantar, agregó. Hablar de que Venezuela es igual a Haití, no, no lo es, dijo Moreno al destacar que el país suramericano cuenta con recursos naturales para su recuperación total, que no posee Haití. Hemos llegado al final de las noticias de Venezuela. Gracias por acompañarnos. Suscríbete, dale like al video y deja tu comentario. Hasta una próxima emisión.